Me desperté cansada, cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida, pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero comprar lo que quieras y mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chau, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Pero es como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar, y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida Pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar Hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero comprar lo que quieras sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chao, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Era como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar Y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida Pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar Hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero comprar lo que quieras sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chao, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Pero es como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar Y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida, pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar, hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero contar lo que quiera sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chao, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Era como una mala canción Y ya ni me la recuerdo Y bailar, y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida Pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar Hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero contar lo que quieras Y mirar la cuenta A mí ya nadie me espera Y menos me gobierna Chao Que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Era como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar Y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir Una vida buena Un traguito de ron, y el bolsillo de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena ¡Gracias! Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo, y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero comprar lo que quiera sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chao, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Antes no era tan bueno Era como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar Y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir Una vida buena Un traguito de ron Y el bolsillo de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir, y así quiero morir Ya no tengo marido Tengo una vida buena Tengo un par de quebo 22 22 22 22 I'm a butterfly And plenty tunes I wanna make love Higher than the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one Let's move my love Un par de quebo Y una que otra jeva Y si me quedo pobre Pobre pero buena Si yo me quiero tanto Ya no tengo marido Tengo una vida buena Tengo un par de quebo Y una que otra jeva Y si me quedo pobre Pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida, pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar Hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir Una vida buena Un traguito de ron De almuerzo y de cena Si me lleva el diablo Que valga la pena Así voy a vivir Y así quiero morir Ya no tengo marido Tengo una vida buena Tengo un par de quebo Y una que otra jeva Y si me quedo pobre Pobre pero buena Si yo me quiero tanto Quiero compter lo que quiera Sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera Y menos me gobierna Chao Que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Era como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar Y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones Y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir Una vida buena Un traguito de ron De almuerzo y de cena Si me lleva el diablo Que valga la pena Así voy a vivir Y así quiero morir Ya no tengo marido Tengo una vida buena Tengo un par de Tengo un par de Que vos y una que otra jeva Y si me quedo pobre Pobre pero buena Si yo me quiero tanto Ya no tengo marido Tengo una vida buena Tengo un par de que vos Y una que otra jeva Y si me quedo pobre Pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida Que no me da nada